El Lováquia transfirió a Ucrania cuatro de los tres casas MiG-29. Se supo que Lováquia completó la transferencia del primer lote de cuatro casas MiG-29 Ucrania. En total tiene la intención de transferir tres aviones de combate de este tipo a la Fuerza Aérea Ucraniana. Sin embargo, se realizará gradualmente. Según una fuente, esto se debe al hecho de que algunos de los aviones se estarían actualizando para el uso de estas armas occidentales. Se desconoce exactamente dónde se encuentran los casas que serían transferidos. Sin embargo, con toda probabilidad, los refugios protegidos se utilizan para esto, donde los combatientes ucranianos se basaron anteriormente antes de ser atacados por aviones de combate y defensa aérea rusos de las Fuerzas Aérea Espaciales Rusas. Se sabe que además de Lováquia, Polonia también tiene la intención de transferir un lote de 20 casas MiG-29 a Ucrania. Inicialmente se asume que Polonia transferirá 28 casas. Sin embargo, Alemania aún no ha aprobado la entrega de 8 casas polivalentes transferidos a Polonia desde la Bundeswehr. La transferencia de esta gran cantidad de MiG-29 a Ucrania podría crear una serie de problemas, especialmente si estos últimos están armados con misiles de la OTAN previo a las amenazas que reiteradamente ha enviado el Kremlin para Occidente.